¿Qué tal amigos? Yo soy su compañero Vigillo, WLA, y aquí andamos laburando como siempre para ustedes. Hoy nos venimos allá al festín, a la catedral. Aquí nos invitaron a grabar esta danza, danza de plumas, guadalupana, del mero magón Durango. Hoy están festejando ellos aquí su 12 de diciembre hoy. Tienen kermés, tienen comida, tienen vendimia, tuvieron rifas y las danzas también para estar festejando a la reina del Tepeyac. Aquí con la vendimia de los elotes, elote en vaso, elote en mazorca. Ahí está con chilito, mayonesa, como se les antoje. Y aquí andamos. Un elote gratis, ahorita aquí nos la ventamos, ¿por qué no? También tienen los chorritos, salsa valentina, salsa de todo, los nachos. Aquí quien dijo hambre, aquí hay de todo. Vamos a andar aquí laburando, vamos a andar aquí siguiendo las danzas. Ahí está la mera mera, mera. Miren. Aquí no sé si ponerme la máscara o no, porque de repente se enoja la gente. Miren. Aquí no sé si ponerme la máscara o no. Gracias por ver el video. Esta gente es de Magón, Durango, de Canatlán de las Manzanas. Vamos a estar laburando con ellos el sábado próximo, haciendo su gestín de su danza, matando a los Malinche. Aquí se van a aventar al baile los dones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , ¿Veis, ¿sí? 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 Gracias. 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 Gracias.